No me digas que yo sin ti No me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Mamá no me hagas reír No me digas que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo tranquilidad No me digas que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Te dijo mamita si me quiero quedar No me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!